Nos mueve la fuerza de la naturaleza. Diariamente el hombre utiliza recursos naturales y materiales reutilizables. Y es el deber del hombre proteger las valiosas materias primas y reciclarlas. Con espíritu de pionero, Hermann Schwellin comenzó en 1971 la empresa familiar HSM. Ha perseguido consistentemente la idea de cómo devolver los materiales reutilizables al circuito del reciclaje y ha desarrollado productos para la seguridad de datos en la oficina. Las raíces de nuestra empresa se encuentran en el idílico lago de Constanza, en el sur de Alemania. Aquí, entre la época de floración del manzano y la cosecha, estamos muy unidos a la naturaleza y a la conciencia ambiental. Queremos mostrar responsabilidad para que el mañana tenga un futuro. Nuestros empleados calificados contribuyen a nuestro éxito. Los aprendices se instruyen en diferentes profesiones, dentro de nuestros propios centros de formación ligados a la práctica. Así, más del 80% permanece en HSM. Esto nos complace. Para nosotros, los aspectos económicos y ecológicos son fundamentales. El aprovechamiento óptimo de los camiones, la reducción de gasto para la eliminación de residuos y el manejo óptimo de las máquinas, así como el reciclaje de materiales de desecho o la reconducción de lubricantes de refrigeración a la maquinaria de producción, son algunos de nuestros principios perseverantes. En este sentido, producimos en nuestras fábricas de Salem, Reichenbach y Freikingen. Aquí, desarrollamos, producimos y vendemos productos de técnica de oficina y medio ambiente. Mediante alto rendimiento innovador y técnico, maquinaria de control numérico CNC y cortadoras láser CNC, aseguramos productos de calidad con profundidad de producción. Así, por ejemplo, se producen cilindros de corte de alta calidad que únicamente deben ser endurecidos y examinados al milésimo milímetro para ser insertados. Comenzando con la producción hasta la entrega. Una cadena continua que se distingue por su alto nivel de control de calidad. Todo de una misma fuente, made in Germany. Con nuestras prensas de balas reducimos el volumen hasta un 95% y con balas de materiales no mezclados facilitamos una materia secundaria que se incorpora a la cadena de reciclaje. Y es que todos nuestros productos medioambientales tienen un objetivo. El trato ecológico y económico de los materiales reciclables. Cada vez más clientes de todo el mundo son la prueba de nuestro éxito. FIABILIDAD, RESPONSABILIDAD y CALIDAD es lo que nos caracteriza. Y, con toda modestia, estamos orgullosos. Triturar Cortar Destruir datos Ofrecemos una extensa línea de productos para la oficina. Nuestros productos están diseñados para diferentes necesidades. Ya sea para la home office, las oficinas, departamentos enteros o la destrucción profesional de documentos. Lo único que no cambia es la excelente calidad de las máquinas de gama alta MADE BY HSM. El uso indebido de datos y el espionaje con nuestras destructoras de documentos ya no son un problema. Merece la pena conocer el fácil manejo y las múltiples funciones. Los cilindros de corte de acero robusto de muchas de nuestras destructoras de documentos tienen garantía de por vida. De una creación específica ha surgido un diseño sencillo que habla por sí mismo. ¿Y qué más tenemos preparado para usted? El plus en servicio. Le ayudamos a la hora de decidirse por el producto adecuado. Diseñamos instalaciones completas y formamos a sus empleados en la Academia de HSM. Confía en la calidad, flexibilidad y el servicio de HSM. Productos estupendos y gente estupenda se cruzarán en su camino. Captioning around the solamente precisa, flexibilidad y el servicio de HSM. ¡Gracias por ver el video! ¡E 謝謝!